Hola gente, espero que estén muy bien. El día de hoy continuamos con la serie donde les cuento las últimas noticias del juego, además de algunas novedades que podríamos tener en los siguientes días. Quiero agregar que esta información es sacada directamente de fuentes oficiales del juego, ya sean página web o redes sociales, además de algún conocimiento que puedo tener por pasar tantas horas jugándolo. Como primer punto quiero contarles, y ya muchos de ustedes deben saber, que el juego tuvo un parche el día jueves, y es el 1.3.1. Acá se los dejo para que lo revisen un poco. Con este parche, Crystal Dynamics ha solucionado algunos problemas que teníamos en el juego, principalmente y como error más importante, el que el juego no grababa el avance en las misiones y se terminaba por perder contenido o equipo encontrado. Esto no me pasó directamente a mí, pero sí sé que a muchos de ustedes sí. Por lo menos el parche sucedió por la tarde justo cuando jugaba, y desde ahí no he tenido otro problema relacionado a crashes o cosas por el estilo. Espero que así sea para todos. Igual en los comentarios cuéntenme por favor si les sigue pasando. Por otro lado, al parecer la próxima semana tendremos otra actualización, y esta vez, además de nuevas misiones, parece que va a haber nuevo contenido. Sí, así como lo escuchan. Esta vez no solo podremos disfrutar de misiones de nivel avanzado, sino de otra área nueva, completamente nueva para destrozar a soldados de AIM. Esta es una de las imágenes que he podido rescatar del Twitter oficial. Así que ya saben, es hora de ir levelando a esos superhéroes, para que la próxima semana podamos entrar a ese nuevo contenido con el mejor equipo posible. Además, parece ser que los últimos días de octubre será la fecha elegida para la llegada de Hawkeye. Hay mucha expectativa sobre este nuevo personaje, así que les recomiendo ya tener en lo posible a todo el equipo de los Avengers en niveles altos, para que solamente tengan que enfocarse en el nuevo personaje cuando llegue. Sin duda que no puedo esperar a ver qué habilidades y qué heroicos nos traerá ese nuevo personaje jugable. Adicionalmente, en la Mesa de Guerra, hay dos nuevas misiones para esta semana. El Nombre del Honor y Día de Restos. La primera de nivel 25 y la segunda de 120. La primera vez que realicen estas misiones, obtendrán equipo único que no encontrarán en ningún otro lugar. Así que anímense a hacerlas, y recuerden que pueden hacerlas en el nivel de desafío más bajo, así obtienen el equipo sin problemas, y después ya pueden realizarlas en el nivel que más les guste. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba, y compartan el video con amigos, o con alguien que crean que el video le pueda gustar. Además, suscríbanse al canal, y toquen la campanita para que no se pierdan de ninguna novedad de Marvel Avengers, y muchas más que tendremos por acá en Loot Gaming. Un abrazo muy fuerte, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.